Yo te prefiero a ti, Río, Roma, a dueto con mi cuasitocaya. Bueno, hoy no hay yurifia, pero hay yuriria. No, una con de yurifia, la tocaya, la cuasitocaya, fantástica, y yuriria las dos con R. Y Río, Roma, y Río, Roma. Yo no canto mal las rancheras, bueno, las mías, ¿no? Las mías, ¿cómo están? Muy bien. Muy contentos con esta locura que estamos haciendo, porque, bueno, la canción, como bien dices, originalmente la hicimos con yuridia, bueno, la conseguí, pero la grabamos con ella en versión pop. En pop, sí. Y después conocimos a nuestros compadres ahora de La Adictiva, nos vimos al palenque de Texcoco, y ahí salió de que, ay, hacemos algo, y bueno, pues la verdad que... En palomazo, ahí cantamos. Exacto, de un palomazo salió la idea de hacer los tres esta nueva versión de la misma canción en banda, y la verdad es que ha gustado muchísimo, apenas salió y los comentarios están divididos. Estamos de estreno, ¿no? Porque hoy, 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 así, como dirían algunos políticos de antaño, de antaño, hoy, hoy, hoy salió esta versión de Yo te prefiero a ti. Sí, hoy sale, bueno... Aunque sea unas horas, ¿no? Es que yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Cuando prefieres a alguien sabiendo que, pues, que igual no te conviene, ¿no? Aunque no se puede tanto. Aunque no se puede, pues, hay tantas situaciones, y yo creo que... ¿Te ha pasado? Que por eso esta canción es así, ¿no? Claro, que la mamá dice que siempre, ¿no? Hay muchas historias, pero siempre todos hemos estado tras alguien que por una u otra circunstancia... Que luego, luego, las listas de obstáculos pueden ser montones. Exacto. Pero justo por eso esta canción es tan buena, por eso, ¿no? Pues yo creo que sí, la gente se identifica por... Porque es una canción como de románticos empedernidos. O sea, o de... Como Río Roma. Pues sí, como son para nosotros. Sí, tal cual. Pero es como de amor con desamor. O de desamor con amor. Analícenla, escúchenla, y sobre todo, queremos que la dediquen, que la vuelvan parte, pues, de la vida de toda la gente que guste. ¿Cómo se siente hoy Río Roma? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien, en un gran momento. En el 2018 tratamos de parar un poquito, de cómo venía el tren para hacer nueva música y todo esto que estamos haciendo. Y hoy vemos que vale la pena, ¿no? La verdad es que nunca pudimos parar al 100%. José Luis, mi hermano, nunca deja de componer. Y... Dicen, cuentan. Lo digo como algo bueno. Y es una forma de vivir. Porque ahora ya tenemos mucho, mucho material. Se han ido sumando a este disco que se llama Rojo. Diferentes colaboraciones. Que, por cierto, es mi color favorito. ¿Y yo también? Ah, sí. Sí, mira, pues sí. Todos traemos... No veo gente, pero yo traigo unos pantalones rojos. Nos traemos todos un pedacito de rojo, ¿no? Podría ser parte de Río Roma, ¿no? Pues sí, cuando ahí me llevan a... Cuando haya que suplir a Yurivia, pueden llevar a Yuriria. Bueno, pues... Porque no, claro que sí. Digo, ya que así con palomazos salió esta versión. No, la verdad es que seguramente, además, la versión banda que estamos escuchando va a ser tan exitosa como la versión pop, ¿no? Eso esperamos. Y que la gente decida cuál le gusta. Y sobre todo, es un momento en el que la música pues va más allá de géneros. Hay colaboraciones en muchos... En muchos estilos, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Nosotros hemos estado cerca del regional mexicano. Yo he escrito canciones para el rolladora. A ver, ¿y por qué se decanta? ¿Por qué se decanta, al menos en esta ocasión, Río Roma por algo como la banda y no por algo como la música urbana, ¿no? O el reggaetón. Hemos hecho acercamientos con Urbano. Vamos a hacer, por supuesto. Pero nos gustó mucho salir en este nuevo disco con dos baladas, pues, porque es lo que somos. Nos parecía lo más honesto, aunque quizá la tendencia ahorita va por otro lado. Pues, la gente también lo ha agradecido. Nos dice, qué bueno que ustedes se mantuvieron ahí. Siempre estaremos coqueteando con otros ritmos, no solamente con el urbano que estamos, sino con todos hemos hecho cumbia. Y escuchando también, seguramente, ¿no? Al público que tendrá siempre, ¿no? Algo que decir y decirles a ustedes como banda, ¿no? Sí, yo creo que siempre escuchamos. Para nosotros es muy importante lo que nos escriben a través de las redes. Escríbanos. El Río Roma MX. Sí, de verdad es importante. Nos hace reflexionar. Estamos analizando todo. Y creo que por eso siempre mantendremos en diferentes ritmos, sobre todo el estilo, ¿no? Somos románticos y creo que siempre hay que cantarle a la mujer así, ¿no? Bonito. Las de Río Roma son muy dedicadas siempre. Sí. Muy dedicadas. Así es. Así es. A mí nadie, ¿no? A mí nadie. No, nada que ver. No estoy diciendo eso. Pero son muy dedicadas. Lo sabe. Plácticamente. Y dedicarles todo en la audiencia, ¿no? Pues sí. Y muchas han sido de amor. O sea, vaya, las canciones como más... La gente nos ubica como en canciones de amor. Pero tenemos muchas canciones de desamor que no han sido tan populares. Y ahora en este disco de Rojo también van a conocer esa otra parte, ¿no? Un poco más de desamor, un poco más de pasión, de sexito. O sea, viene más... ¿De qué, perdón? Pues de sexo. Ah, pasión. De sexo, sí. Sí, el color rojo para nosotros es una actitud ante la vida. Y para todas las personas el rojo significa algo, ¿no? O sea, nunca pasa desapercibido. Exacto. O es pasión, o es amor, o es peligro, o es algo. Entonces, por eso el tour se llama Rojo, por eso el disco trae cosas que nunca... Quizá la gente no se imaginó que íbamos a cantar ese tipo de frases o palabras. Van a ver. Poco a poco lo vamos a ir contando a través de la canción. Develando los misterios. Y el show. También en el show. Es que eso, ¿no? Además, tienen auditorio prontísimo. Prontísimo. Río Roma. Pues todavía falta, pero se va así desde el tiempo. Vas a ver. Vas a ver el 22. Digo, el 20, perdón. El 20 de septiembre estaremos ya en el auditorio. Va a ser nuestro quinto auditorio. Habrá más, pero este es como que el punto de partida de este nuevo tour, que es el Rojo Tour. Vas a abrir los ojos y de repente vas a estar en el auditorio. Sí. Y te vas a dar cuenta que en qué momento dije con Yuridi a las dos con R, no con Yuridi a las dos con R, que estaba cortísimo, que faltaba muy poco. Pues no, falta nada y hay todavía entradas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todavía hay entradas. Va a estar buenísimo. Va a haber sorpresas. De todos modos, esta semana, por ejemplo, vamos a estar en Chete. Puebla. Puebla. Puebla, Ciudad del Carmen. Nos vamos a Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, etcétera. Pero bueno, el 20 de septiembre. O sea, por todo el continente van a andar por todo el continente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, pues aunque sea por unas, por unas, no horas, pero sí minutitos, lo estuvimos aquí en el foro de Imagen Televisión. Río Roma, felicidades. Enhorabuena por este, por este nuevo sencillo. Ya nos tenemos que ir. Y te esperamos el 20 de septiembre. Va, va, ahí vamos a estar cantando. Ahí vamos a estar cantando. A las nueve en Imagen Radio, yo los espero todavía. Así que mientras tanto, aprovecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.